No hayan muerto en Argentina el fiscal Alberto Nisman encargado de la investigación por el atentado contra la mutual judía argentina AMIA. Las autoridades confirmaron que Nisman fue hallado muerto este domingo en su apartamento en el barrio de Puerto Madero, en Buenos Aires. Y extiende una mano de amistad al pueblo cubano. Y este año el Congreso debería iniciar el trabajo de poner fin al embargo. Es una nueva emoción estar nuevamente acá, asumiendo la enorme responsabilidad de conducir cinco años más de presidente. Gracias a la lucha y la conciencia del pueblo de Villar. En todo caso, el mismo ha manifestado y ratifica el día de hoy que no va a asistir al juicio hasta tanto la Corte de Apelaciones no emita un pronunciamiento conforme a derechos. Está totalmente demostrado que fue un acto premeditado, vandálico, y que buscaba no solamente afectar el sector eléctrico, sino el suministro de agua, tanto de Aragua y Caracas. El oficial Luis Revilla tenía ocho años trabajando en la policía de Caracas y cuatro años como escolta. Actualmente formaba parte del grupo de guardaespaldas el ministro de Educación Héctor Rodríguez. Esto se acabó. Lo que a ustedes les ofrecieron como proyecto se acabó. Nunca hemos llamado a la violencia. Al contrario, lo que sí hemos dicho, bien claro, es que no nos vamos a dejar joder. Hola, ¿qué tal amigos? Un placer saludarlos y gracias por acompañarnos en la Semana Benevisión. Tuvimos un receso por las vacaciones decembrinas, pero ya estamos aquí, todo el equipo preparado para analizar las noticias más importantes de los últimos días. Para ello, contamos con los colegas Esther Quiaro, de Unión Radio, y Carlos Román Chalbó, de XFM. Bienvenidos. Gracias, gracias por estar aquí. Hola, Esther. Hola, Margarita. Un honor. Comenzamos. Enero arrancó y trajo consigo grandes colas para comprar productos y algunas medidas que fueron anunciadas el pasado miércoles por el presidente Nicolás Maduro durante la presentación de su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional. Había una gran expectativa. El esperado día llegó. Lo más resaltante, el sistema de divisas. Se mantienen tres tipos de cambio a 630 para alimentos y salud, un solo CICAT y un mercado alterno. Dios dirá. El sistema priorizado de 630 para proteger nuestra economía y nuestra sociedad. Un sistema de subasta tomando lo mejor de la experiencia del CICAT 1, llamado así. Y un sistema de bolsas donde puedan participar. Y así lo llamo. Va a haber un conjunto de decisiones para estimular la participación de esos sectores privados en este sistema de bolsa. Así que ese es el anuncio que hago sobre el nuevo sistema cambiario y pido que vayamos perfeccionándolo. El salario mínimo subirá a partir del 1 de febrero 15% con el favor de Dios. El primer aumento antes del 1 de mayo que se va a hacer efectivo el 1 de febrero del 15% del salario mínimo de los trabajadores venezolanos y de todas las pensiones de nuestros viejitos. Nuevamente habló del aumento de la gasolina, si Dios quiere. Yo quiero en esta locución manifestar la necesidad de que vayamos a un régimen de precios equilibrados, de precios justos, donde cobremos la gasolina que se vende en el mercado nacional de manera equilibrada, de manera justa, con una nueva tabla. Creo que es una necesidad que demos ese paso y abro el debate el día de hoy aquí en esta Asamblea Nacional y encargo al Vicepresidente Ejecutivo Jorge Reaza de acudir a esta Asamblea Nacional a explicar los pormenores de la propuesta que le vamos a hacer al país. Y de la drástica caída de los presos del petróleo, Dios proveerá. Muchas son las dudas que dejó el anuncio del presidente Nicolás Maduro sobre el sistema cambiario. De hecho, se espera que en los próximos días los ministros de la Economía expliquen de qué se trata. Le pregunto a los dos, ¿cuál es el impacto que estas medidas traen para la población en general, en todos los aspectos? Y si ustedes creen, como han dicho expertos financieros y en materia económica, que se legaliza el mercado paralelo de divisas. Esther, que es la dama. Gracias, gracias por la invitación. Un gusto compartir contigo y con Carlos. Efectivamente, yo creo que ahí no hay duda de que se legalice un mercado que además va a permitir que baje la presión sobre el tema de las divisas, que es un tema en el cual se ha generado una distorsión bastante grande en la economía venezolana. Si eso lo sumas a las otras distorsiones que tenemos ya, nosotros tenemos una inflación estructural que además tiene otros elementos que la potencia en los últimos años, más otra serie de elementos y sobre todo el tema del diferencial cambiario que definitivamente había que atenderlo de alguna manera, pues es un primer paso. Yo ahí comparto mucho el análisis de Víctor Álvarez, con quien conversaba esta semana. Yo decía, bueno, es un paso en la dirección correcta, pero no es la panacea esta medida. Algunos expertos han manifestado que se debió ir más allá y desmontar el control de cambio y de una vez asumir el incremento de la gasolina. ¿Tú qué piensas, Esther? Bueno, con el tema del incremento de la gasolina particularmente he opinado varias veces y los expertos que hemos entrevistado en mi espacio en Unión Radio y que he compartido análisis con ellos, sí, yo opino que ya ha debido anunciarse. Creo que en todo caso no hay nadie, yo creo que ni siquiera el sector de transportistas, porque lo que significa el combustible en la estructura de costos del transporte público y de carga en Venezuela realmente es mínimo. Más bien hay otros elementos allí que pueden influir, que es el tema de los repuestos, por ejemplo, los cauchos, en el costo del transporte, pero el combustible no y creo que es quizás uno de los temores por los antecedentes que hay en Venezuela con respecto al último aumento de gasolina que hubo en el 89. ¿Tú crees que hay ese temor en el gobierno nacional? Bueno, es una sombra que creo que hay en todos los sectores, no es solamente un temor del gobierno nacional, creo que es una sombra que está presente cada vez que se habla del aumento de la gasolina por el impacto histórico que tuvo el Caracaso el 27 de febrero. Sin embargo, bueno, los números son claros y creo que todos entendemos y me atrevo a decir que la población entiende claramente lo que significa en este momento que la gasolina se sincera el precio. Yo creo que ya ni siquiera es hablar de un aumento sino de una sinceración del precio en relación con lo que le cuesta al país producir combustible. Carlos, ¿qué dijo y qué no dijo el presidente Nicolás Maduro durante su alocución? Yo creo que hay que poner en contexto las palabras del presidente en el momento histórico que vive Venezuela. La pregunta que nos tenemos que hacer los venezolanos es ¿por qué luego de 972 mil millones de dólares de ingresos petroleros, luego de endeudarnos 300 mil millones de dólares, el país está decreciendo 2,8% según la cifra dada por el presidente, ¿por qué tenemos una inflación del 70% y por qué el presidente de la república se ve en la necesidad de salir en el exterior, como se dice coloquialmente venezolano, a raquetear, a pedir dinero? Esa es la primera consideración que los venezolanos tenemos que preguntarnos. ¿Por qué después de 1.3 billones de dólares durante los últimos 15 años, Venezuela no tiene reservas, Venezuela no tiene cómo hacer frente a la primera caída estructural de precios del petróleo y por qué hay colas en el país? Y eso tiene una sola respuesta, el modelo, el modelo. Y los venezolanos vamos a empezar a pagar la factura que nos dejó Chávez del petropopulismo. Y es un modelo que tiene básicamente, que no tiene nada que ver con las justas, con el justo concepto que tiene la izquierda progresista en América Latina, reivindicativa de que realmente haya los impuestos que haya que pagar, que se atienda a través de una red social a la gente que menos tiene. Eso no hay ningún problema, estoy completamente de acuerdo con eso. El problema ocurre cuando tú le dices a la gente, el centro del discurso tiene que estar en distribuir la renta y no en producir la renta. Y lo que vamos a empezar a pagar los venezolanos, ya lo estamos pagando desde este año, es la quiebra de un modelo que no le dice a la gente cómo producir, sino a la gente cómo hacer una cola para pedir y capturar renta. Si a eso usted le une la corrupción rampante que ha habido en Venezuela en los últimos 15 años, pues tiene una respuesta. ¿Qué no dijo el presidente? ¿Dónde se quedó el presidente Corto? El presidente no le dice a los venezolanos que estamos devaluando, que la unificación del SICA de 1 y el 2 es una devaluación que va a ocurrir. 36, 50 bolívares, saque usted la cuenta de 6 a 36 o de 52 bolívares. ¿Qué no dijo el presidente? Realmente que si caen 30 mil millones de dólares los recursos petroleros, no se le puede venir a vender caramelos a la gente, a los viejitos, a los pensionados, no es que vamos a aumentar 15% del salario. Yo creo que llegó el momento por el bien del país, uno puede estar en la acera del frente, pero estamos en el mismo barco. Llegó el momento que el gobierno se sincere, que diga la verdad. Aquí ni siquiera estamos pidiendo que el gobierno renuncie. Uno no está en esa posición. Aquí hay elecciones, hay periodos que se tienen que cumplir, pero el gobierno se tiene que sincerar. El modelo quebró, el modelo no funciona. Tú no puedes gastar más de lo que te entra. ¿Hay una guerra económica? No la hay, no la hay. Y no la hay por lo siguiente. ¿Por qué no hay guerra económica? El sistema de control que ha dispuesto el chavismo en torno al sistema productivo hace que sea imposible operar en ningún sector productivo del país y que el gobierno no lo sepa. Pongo un ejemplo. El paquete de arroz que usted se come en la casa, cuando sale de la planta de Polar, no sale de la planta de Polar sin que tenga una guía, que es el sistema automatizado de alimentación que se llama SADA. El gobierno tiene control absoluto de cómo se movilizan los alimentos en Venezuela. ¿Cómo puede haber guerra económica de esa manera? ¿Quién administra los dólares petroleros? ¿El sector privado o el sector público? El gobierno nacional. ¿Cómo puede haber guerra económica si el único administrador y dueño de los dólares es el gobierno venezolano? ¿Cómo puede haber una guerra económica si el que dispone cuánto valen las cosas en el país no es el sector privado, sino lo dispone de una manera ineficiente el gobierno? Entonces, para que haya una guerra, usted tiene que tener la munición, las armas. El otro asunto, en un proceso inflacionario, la última cosa que le conviene a un empresario es esconder los bienes, porque dejan de tener valor, porque no realiza, porque no puede recomprar la mercancía. Entonces, yo insisto, yo creo, y esto es un llamado al país nacional, al presidente de la república, con consignas, no vamos a ningún lado. La tormenta perfecta que se ha configurado en Venezuela es de tamaño singular, particular. Si no hay unión, si el presidente no sincera el discurso económico, que otra cosa es diferente al discurso político, no vamos a salir adelante. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa en Twitter, arroba la semana bebé. ¡Chillaron! Al regreso se lo contamos. Continuamos en la semana de Benevisión con Carlos Román Chalbó y Esther Quiaro, periodistas expertos en materia económica. Las reacciones de la oposición no se hicieron esperar. Consideran que el discurso presidencial dejó mucho que desear y que los anuncios no resuelven la crisis. En el limbo. Más que una presentación de cuentas, ayer lo que vimos fue el velorio de un sistema fracasado. El velorio de un sistema que lo que ha traído es pobreza, desempleo, parálisis económica, inflación y cola. Ayer, de nuevo, y de manera disfrazada, se volvió a devaluar el bolívar. Se eliminó el CICAT-1, que estaba a 11, se espató todo un CICAT-2 y un mercado paralelo. Tres tipos de cambio. El tipo de cambio A para los enchufados, A630, para medicinas y alimentos. Luego pasa todo a lo que antes se conocía como CICAT-2. Es decir, lo que estaba en CICAT-1, que era 12 bolívares, ahora todo pasa a 52 bolívares en CICAT-2. Eso es una devaluación de más del 300%. Eso fue lo que nos anunciaron ayer. Y un tercer tipo de cambio, permuta, donde tú irás a las bolsas de valor, a las casas de cambio, supuestamente a cambiar dólares en una operación por la cual, por cierto, y varias personas presas porque se suponía que eso era ilegal. El mensaje de ayer, el presidente Maduro dejó un reguero de incertidumbres. Es evidente que el gobierno no sabe qué hacer para superar la crisis económica que está atravesando Venezuela. Nosotros hoy volvemos a exigirle al gobierno nacional y al presidente Maduro que vaya al fondo del problema. Que se debe cambiar el modelo social y económico y se debe quebrar el fracaso del modelo socialista, que es el responsable de las enormes colas que tienen que sufrir el pueblo venezolano para conseguir comida. Ayer se anunció la mayor devaluación en la historia de Venezuela, que es la legalización del mercado paralelo. Y en tercer lugar, más represión, porque nuevamente viene con abusos, atropellos, amenazas a productores, distribuidores, ciudadanos. Que lo único que podemos sacar en definitiva es que hay una devaluación que va acompañando a todo este proceso. Porque si antes existía una tasa de cambio 6.30 que se mantiene y había un CICAT-1 que era alrededor de 12 bolívares y un CICAT-2 que era alrededor de 50 bolívares, hoy día el CICAT-2 y el CICAT-1 se van a comprimir en uno. Cambiar el modelo económico y social es lo que pide la oposición al gobierno nacional. Carlos, tú coincides con todas estas afirmaciones de estos líderes de oposición y dentro de estos líderes está Eduardo Garménia, que es el presidente con la industria, que dice que hay una devaluación, que lo que debe haber en el país es confianza, generar confianza para que esos inversionistas puedan venir y también para que los que fabrican y producen en algún país tengan confianza que no les van a quitar sus negocios, no se los van a expropiar, les van a dar divisas, garantías para el desarrollo. Sin libertad económica y sin respeto al derecho de propiedad no puede haber democracia. Y es tan claro que la constitución venezolana lo prevé. Yo respeto de una manera profunda los postulados de la gente del chavismo en creer que el socialismo es una vía, que la izquierda progresista es una vía viable para reivindicar las necesidades de las personas y hacer política. Ahí no hay problema. Lo que sucede es que cuando tú transgredes la constitución que consagra el derecho de propiedad que usted, yo, quien sea, Esther, tú, Margarita, los amigos aquí en el canal, yo me puedo dedicar a lo que sea, siempre y cuando no viole la normativa. Cuando el gobierno transgrede esa línea, ahí es donde empezamos a tener problemas no solamente el gobierno, sino los ciudadanos. Fíjense lo siguiente que es incoherente. Yo no puedo estar en contra de que el presidente sincera el tipo de cambio. La oposición ha estado pidiendo de manera recurrente que se evalúe. ¿Por qué? Porque mantener un tipo de cambio anclado de 6.30 destruyó las exportaciones, no hay más exportaciones en Venezuela, hace que se encarezcan las cosas de manera artificial y se genera la escasez que tenemos ahora. Entonces, la sinceración del tipo de cambio es una medida adecuada. ¿Qué es lo que le está pasando actualmente a la administración Maduro? Que es muy poco y muy tarde. ¿Por qué? Porque la magnitud del déficit fiscal, para que tengan una orden de magnitud de los venezolanos, este año Venezuela va a necesitar financiamiento externo por el orden de 27.000 millones de dólares. Nos hacen falta 27.000 millones de dólares. ¿Cuándo un país tiene ese hueco, qué hace? Bueno, va a los mercados internacionales. ¿Puede hacer eso Venezuela hoy en día? No. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Si vamos a los mercados internacionales, tenemos que pagar hasta el 20% en dólares. ¿Cuánto pagó Colombia el día jueves por la colocación de 2.000 millones? 5%. Entonces, si tú llegas al meollo del asunto, es un tema de confianza. ¿Y por qué no hay confianza? Porque no se respeta la propiedad privada en el país. Entonces, ¿qué hace el presidente? Bueno, sí, voy a ajustar el tipo de cambio. Es prudente, sí, y es positivo. ¿Legalizar el paralelo es una medida positiva? Claro que sí. Ahora, por ejemplo, el tema de la legalización del paralelo. Tú legalizaste ahora el paralelo después que Jordán en el 2010 y Chávez lo cerraron y nos costó 1.800% de pérdida del valor de Bolívar. Lo haces ahora. ¿Y el sistema de bolsas? La casa de bolsas. Entonces, ¿qué sucede? Lo haces ahora. ¿Es la medida correcta? Sí. ¿Ahora qué pasa? ¿Quién va a ofertar los dólares en ese mercado? ¿Quién? El gobierno. Van a poner a PDVSA a vender los dólares allí. ¿Quién va a traer un dólar en Venezuela ahora con la falta de confianza que hay hoy a venderlo al tipo de cambio que resulta en ese mercado? Entonces, sin confianza no hay economía y sin economía no hay democracia, Margarita. Es un tema de confianza, Esther. Sí, yo creo que hay un tema de confianza, pero yo quería tomar algunos elementos de la intervención anterior de Carlos porque definitivamente hay un desacuerdo. Yo creo que sí hay una guerra económica en este momento en el país y no es la primera vez, además, en los últimos 15 años. Carlos decía, es contra la lógica de un productor esconder bienes, pero es que no es la primera vez que ha sucedido en Venezuela. Hay ejemplos palpables, no solamente en el 2002, que es el ejemplo más cercano, sino que en 1989 sucedió eso. Y que además ha sido una práctica recurrente, sobre todo en los productos de la cesta básica de productores y distribuidores en Venezuela, esconder productos para forzar la barrera de los precios. Eso no es nuevo y está bastante documentado, Carlos, en varias, en, puedes hacer una investigación somera, incluso merográfica, y vas a encontrar bastantes elementos para sustentar ese tema de la guerra, incluir que el tema de la propiedad. Una propiedad, ciertamente, la Constitución consagra el derecho a una propiedad. Pero si tú revisas, por ejemplo, el tema del rescate de tierras, que ha sido uno de los elementos más atacados de la política del gobierno de Hugo Chávez, cuando se comienza a revisar la tradición de propiedad de muchísimos de los latifundios de las empresas agrícolas de Venezuela, comienzas a ver que crecieron corriendo las cercas y haciendo ellos una expropiación de los campesinos, a los cuales se les había otorgado tierras en la reforma agraria, una reforma que hizo Rómulo Betancur. ¿Por qué fracasó la reforma agraria de Rómulo Betancur? Porque a los campesinos se les dio un pedazo de tierra, pero no se hizo absolutamente más nada. Pero, Esther, momento. En el desarrollo de todos los servicios que permiten que un campesino siembre, coseche y saque su cosecha, está el secreto de lograr estabilizar una producción. Y allí creo que es indiscutible que se ha avanzado en cosas. Por ejemplo, por poner un pequeño ejemplo nada más, Carlos, el desarrollo del sistema de riego, el río Tiznados en Huarico, que comenzó en los gobiernos de la Cuarta República. No hay discusión en eso, pero que quedó al abandono durante décadas, que permite, potencia las posibilidades de producción en uno de los estados cerealeros del país. Por poner un ejemplo nada más. Tú sabes, Esther, que mi abuelo Cruz Núñez, que era de Cumaná, siempre me decía el camino al infierno está empedrado de buenas voluntades. ¿Y por qué te digo esto? Porque los números no mienten. Yo no dudo que el presidente Chávez, que era una persona del llano, de Varina, entendiese la magnitud, la importancia que tiene el campo y producir los alimentos que un país consume. Pero vamos a las cifras. Cuando el presidente Chávez llegó en 1998 al país, por ejemplo, el rebaño de ganado en Venezuela era de 12 millones de cabezas de ganado. Hoy estamos en cuatro. Si tú revisas las importaciones CIF de alimentos de Venezuela en 1998, Venezuela importaba el equivalente al 26% del consumo. Hoy importamos el 93% de lo que nosotros comemos. Entonces, yo no dudo y no niego que haya habido esfuerzos de parte del chavismo en que el campo venezolano avance y se desarrolle. Pero el modelo no dio resultado. ¿Por qué? Porque cinco personas reunidas en un cuarto, Esther, no toman mejores decisiones que tú para tus hijos y tu mamá y tu familia. Ese es el meollo del asunto. Cuando tú crees que científicamente tú puedes planificar la vida entera de un país desde los precios a cómo tú compras las semillas, a cómo tú siembras, eso te lleva al fracaso. Entonces, tú ves las cifras. No es un tema de la diatriba política. No es si el chavismo es malo o no. Ahí podríamos discutir bastante sobre las cifras, sobre todo producción. Pero estamos importando. ¿Por qué hay cola? Estamos importando. ¿Por qué hay cola? Y no solamente el consumo de bienes esenciales o de alimentos, sino que también una cantidad de un consumo en muchos bienes a los que antes no tenía acceso a la población. Y eso también hay que tomarlo en cuenta en el análisis. Claro, pero Esther, pero fíjate, ¿cómo es que el gobierno venezolano empuja el consumo? Y Aristóbulo y la gente. No, es que la gente tiene plata en las manos. ¿Tú sabes cómo se hace eso? Tú vas en la Casa de la Moneda de Maracay e imprimes millones de bolívares, papel moneda, que no tiene respaldo. La gente le llega a ese papel y dice, ¿qué hago con esto? Los precios suben, voy a comprar bienes. Y se genera la espiral inflacionario. O sea, yo insisto, yo no dudo de la buena voluntad de muchas de las políticas del presidente Maduro y del fallecido presidente Chávez. Pero lo cierto del caso es que tú vas a las cifras finales y no dieron resultado. El tema, ¿por qué la gente está haciendo cola? ¿Por qué no hay alimento en los mercados? Porque la producción nacional se acabó. Se acabó. Que la tradición legal de las tierras no estaba clara. Bueno, que se revise. Pero había gente que tenía... Eso es muy relativo, Carlos. Pero estamos importando más alimento o no. Estamos importando más alimento. Pero, por ejemplo, el rubro de arroz. Nosotros ya somos autosuficientes en arroz. Está bien. Y como el 20% de la producción que generamos para el consumo de la demanda nacional se está yendo por el contrabando de extracción, que es otro elemento que está ahí presente en el tema económico. Es otra de las grandes distorsiones que tenemos en el mundo económico. Estoy de acuerdo contigo. ¿Y por qué hay contrabando de extracción? Porque si tú tienes un tipo de cambio que no es real, es decir, si esta tasa vale un bolívar en Venezuela y yo la puedo vender en mil bolívares en Colombia, el incentivo racional de que eso ocurra es total. ¿De quién es la responsabilidad de que el tipo de cambio de 6.30 se haya enclado en el tiempo y haya generado unas distorsiones que ponen todos los incentivos racionales para que la gente delinque? Es del gobierno venezolano, Esther. Y esto, insisto, no es diatriba política. Es ceguera ante el sentido común que dicta la economía. Carlos, de este tema vamos a continuar hablando en la próxima parte. Hacemos una pausa muy corta y en breve volvemos. No sea parte de nuestra sintonía en Twitter, arroba la semana bebé. Al regreso, un calvario. Seguimos en la Semana Benevisión conversando con Esther Kiaru y Carlos Román Chalbó. Colas y más colas. La mayoría de los venezolanos han tenido que pasar horas para comprar comida y medicamentos. Y es que el desabastecimiento se ha incrementado en los últimos días. Veamos el siguiente reporte del Estado Huarico. La mayoría de estas personas porta dinero en efectivo para la compra de productos y deben llegar desde horas de la madrugada para hacer la cola y esperar que abran el establecimiento comercial para poder acceder. Sin embargo, denuncian que en San Juan de los Morros, durante las colas, es frecuente que lleguen motorizados para realizar robos a mano armada. Uno tiene que irse a hacer la cola a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, para comprarse cuatro paquetitos de harina pan. Esa es una injusticia. Señalaron que además de madrugar para adquirir los productos, en muchos casos deben marcarse un número para poder realizar la compra, además de ser víctimas del maltrato por parte de algunos funcionarios. Yo no, pero estoy amamantándolo, no me importa, póngase en la cola. Debe ser como yo se lo dije a él mismo, tú no tienes madre ni tienes familia, o pondrías a tu esposa y llevar sol con tu hijo en los brazos amamantándolo. Claro que no, ¿verdad? La oposición cuestiona las colas y llama al gobierno a enfrentar la situación. El año pasado, las colas que se veían en el país eran por los bachaqueros, eran por los contrabandistas, claro, porque esas colas eran lejos de Caracas. Hoy las colas que están en todo el centro del país, en la ciudad capital, son culpa de una supuesta guerra económica que solamente existe en la cabeza de ellos. Porque los venezolanos no queremos ni colas ni cuentos. Ya es el momento de dar una explicación, ya es el momento de hacer una rectificación, ya es el momento de tomar medidas. ¿Habido cola? ¿Cómo nosotros vamos a decir que no ha habido cola? ¿Eso sería negar un problema? No, no, asumámoslo. Y estamos trabajando para resolver ese problema. Y se han hecho, tomado decisiones para, por lo menos, ir paliando poco a poco hasta que se estabilice. ¿Provocado por quién? ¿Provocado por quién? ¿Por ellos? Que no tienen el coraje para hacerse peleas y decirles otra cosa. Es una pelea de planes entre ellos. Hay dificultades, sí. Y tenemos plan para enfrentarlas. Tenemos pueblo para enfrentarlas. Tenemos voluntad y decisión para enfrentarlas. Tenemos experiencia para enfrentarlas. Solo pido la unión y que nadie trate de sacar ventajas indebidas para proyectos sin viabilidad en la Venezuela del siglo XXI para tratar de dañar a nuestro país. No serán los que intenten sacar ventajas de estas dificultades los que cobren si llegaran a desestabilizar la patria. Mercados municipales y privados se están vendiendo en este mes de enero alimentos que guardaron precisamente para el inicio de este año. Ester, pollo y carne no hay. Ni para los comerciantes ni para los consumidores. Siguen los problemas con las medicinas, la escasez, el desabastecimiento. La ministra de Comercio, Isabel Delgado, dijo que van a aparecer los medicamentos y se van a ajustar los precios hacia el alza. ¿Tú crees que estas denuncias que está formulando la oposición es porque tienen planes desestabilizadores o es una realidad? Y vamos a poner el ejemplo de las colas en el reportaje que vimos del Estado Huarico. Es indudable que hay colas y que hay escasez también es un problema. Y que hay un problema de que con la formación de precios, que por cierto lo comentaba Román y lo hemos conversado en otros espacios con distintos especialistas ciertamente. Yo creo que si bien es correcto y yo defiendo el modelo que se trató de implementar con la ley de precios justos, el proceso ha sido muy lento. Y eso ha permitido que se distorsione más de lo que ya estaba distorsionada la economía. También para mí es indudable que hay elementos de uso político de estos elementos. Yo creo que no es, yo insisto, no es un invento ni es una retórica del chavismo en el tema de la guerra económica. Si hay elementos, si hay dentro de los actores económicos intención de influir políticamente con el uso del tema económico, tanto del escasez o del abastecimiento, como del acaparamiento, creo que sí hay un uso político de estos elementos. Cuando oíamos algunos voceros que hablan de que bueno, ya antes eran los bochaqueros, sigue habiendo. Y creo que eso es uno de los problemas que tiene que atender el gobierno nacional. Y ahí de fondo hay un problema también cultural, que tiene que ver con un elemento de cómo asumimos cada persona el tema de la ética, si se quiere, personal en este tema. Porque efectivamente corrupción, gente que vende los puestos en las colas. Es en tu vez, yo vivo en los teques y veo todos los días cómo se forman colas en los negocios para comprar y durante las últimas tres semanas, ves cómo sistemáticamente el tema de la distribución, cuando llegan los productos, cómo se sistemáticamente repiten una y otra vez personas en esas colas, las mismas que después te mandan mensajitos diciéndote que tengo leche a tanto, tengo pañales a tanto. Y para mí es muy esclarecedor. Un trabajo que hizo la gente de Últimas Noticias hace alrededor de una semana, donde entrevistaban a revendedores, buboneros en Katia, en el mulivar de Katia, en que te decían, bueno, nosotros nos proporcionan los productos los mismos distribuidores. Pero claro, ¿qué te hago yo? Yo te estoy ahorrando la cola. Pero lo vendí tres veces más de su valor. Y con sinceridad lo dijeron y creo que hizo un esfuerzo ese equipo periodístico que además incluso fue víctima de agresiones en el proceso de recolectar la información porque es admitir lo que realmente pasa. Pues allí hay un proceso que hay, eso es producto de unas distorsiones. El tema de la sinceración de precios, porque yo creo que tiene que haber un precio justo para los productos y que eso parte de un análisis de la estructura de costos y que allí tiene que agilizar el gobierno los mecanismos para que eso suceda en tiempos perentorios porque el problema ciertamente se graba y aumenta un descontento que hay en la calle. Carlos, ¿el problema se resuelve aumentando los precios? Claro, en un día. ¿Por qué es que hay cola? Porque resulta que hay gente que necesita los alimentos y gente que hace negocio con los alimentos que dice, si yo voy a ese mercado y hago una cola y me pongo de primero, yo voy a capturar renta. Algo que vale 10 bolívares lo puedo conseguir en un bolívar. Y entonces hay 9 bolívares que yo puedo lucrarme cuando hago la cola. ¿Cómo se soluciona eso? Sencillamente entendiendo que el concepto de precios justos es el siguiente. Cuando dos agentes económicos, un consumidor y un productor, de manera completamente espontánea, cuando tú vas a un mercado y tú dices, yo elijo comprar la leche A, B y C. ¿Por qué? Porque esta tiene calcio, esta tiene menos calcio, esta vale más, esta vale menos. Cuando el consumidor en cualquier nación del mundo tiene la oportunidad de escoger en libertad, ese efecto disciplinador es el que agarra, el que dispone que los precios tengan equilibrio, que el mercado sea justo dentro de la competencia. Insisto, creer que por decreto tú puedes controlar la formación de precios en una economía es una utopía. Y esa utopía se acabó con el muro de Berlín en 1989. Y una vez más, Esther, y esto es un tema que hay que conversarlo, porque si algo falta en América Latina, es una izquierda seria, progresista, que sea solidaria con la gente que menos tiene, que entienda que la red de asistencia social es importante, que no todos podemos competir en la misma capacidad ni tenemos las mismas oportunidades. Esa izquierda importante para este continente y para Venezuela no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que a unos señores se les haya metido en la cabeza que pueden diseñar la economía desde un cuarto. ¿A quién se le puede ocurrir estar en su sano juicio de que Venezuela puede tener, Esther, 25 mil precios, 200 mil presentaciones? ¿Usted cree que es posible eficientemente disponer cada precio de cada presentación de cada producto? Entonces, ¿la cola? ¿Qué es lo que es la cola? Una institución económica donde un prestador de servicio te roba un tiempo útil que es dinero y se lo apropia porque no te puede servir al mismo tiempo. Eso es lo que es una cola. ¿Por qué hay cola? Porque los precios son irreales. Y si el gobierno venezolano sincera los precios, la escasez disminuye de una manera inmediata en un tiempo realmente perentorio. Vamos a una pausa. Esperamos sus opiniones. Arroba la semana, bebé. Al regreso, fecha emblemática. Gobierno y oposición salieron a las calles para celebrar otro 23 de enero. Los chavistas con maduro a la cabeza realizaron la movilización denominada Marcha de los Invictos. Los adversarios la llamaron la Marcha de las Hoyas Vacías y lo hicieron este sábado. ¿Cuál es el pensamiento 57 años después? Yo le he pedido al presidente de la Asamblea Nacional, compañero Diosdado Cabello, que la Asamblea Nacional el próximo martes abra una investigación histórica sobre el golpe económico en marcha y se presenten todas las pruebas que el gobierno y la justicia tienen contra los actores del golpe económico. Esta crisis empezó en realidad hace 16 años, cuando se inició la destrucción del aparato productivo venezolano y se convirtió en debacle cuando hace ya tres años, a raíz de la enfermedad y fallección del presidente Chávez, la rebatiña se convirtió en saqueo abierto y los corruptos se robaron hasta los dólares que eran necesarios para importar alimentos y medicinas. Este viernes el presidente Maduro dijo que está abierto al diálogo con la oposición, pero nuevamente los amenazó y de hecho ya ordenó que el próximo martes se abra una investigación en la Asamblea Nacional. Golpe económico, se va a investigar, Carlos. Yo insisto, aquí no hay golpe económico, aquí lo que hay es un modelo fracasado que cercena las libertades públicas en torno a los derechos de propiedad. No hay ningún país, ninguna nación en el mundo que haya prosperado sin una clase media fuerte y sin el derecho de la propiedad privada, tan sencillo como eso. Y en el tema del 23 de enero, esa fecha que se celebró el viernes, el 23 de enero del 58 es probablemente una de las fechas más importantes para la nación, porque fue el espacio donde los civiles por primera vez demostraron que eran capaces de llevar adelante el país con éxito. Ese periodo entre 1958 y 1998 los civiles venezolanos dimos la talla, el país creció, se cometieron errores, pero la nación moderna venezolana estuvo presente. Esther, bueno yo insisto y ahí bueno tenemos un desacuerdo dentro del respeto que nos tenemos Carlos y yo en el sentido de que si hay una guerra económica y si hay un uso bien político de parte de actores económicos con intereses muy propios de afectar el desarrollo del país. Yo difiero profundamente en la evaluación que hace Carlos sobre ese periodo que inició el 23 de enero de 1958 porque creo que si bien fue un paso importante que fueran los civiles quienes gobernaran, pues los civiles retrocedieron y traicionaron los ideales del 23 de enero. Saludo muchísimo que el gobierno haya reivindicado la figura de Fabricio Ojeda, que fue el real autor del 23 de enero, que tejió todas las hilos que vinieron con esa posibilidad del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y que además mantuvo siempre unas posiciones muy verticales. Yo siempre saludo como una de las piezas de oratoria, discurso político mejores que hay en nuestra historia republicana en los últimos años, la carta de renuncia de Fabricio Ojeda al Congreso Nacional, donde hace un análisis de lo que estaba sucediendo en ese momento y por qué asumía la posición que asumió, que fue irse a la lucha armada. Hay que recordar además que Fabricio Ojeda es uno de los asesinados de los regímenes que estuvieron en el país entre 1958 y 1998 y un asesinato además que no está aclarado, que merece todavía la investigación, como muchos, yo creo que son alrededor de 10 mil asesinatos y desapariciones forzadas que requieren una aclaratoria todavía, que sus familiares todavía están esperando saber qué pasó. Y del 23 de enero cambiamos de tema para comentarles que este domingo se realizará el certamen de Miss Universo. Nuestro país cifra sus esperanzas en Mitvelis Castellanos, una de las favoritas y lograr lo que ya ocurrió en el 2008, que una venezolana le entregue la corona a otra. El evento será transmitido como siempre por aquí, por Benevisión, a las 8 y 15 de la noche. No se lo pierda. Ya yo voy caminando a mi habitación, me fue muy bien en la entrevista con el jurado, estoy contenta, estoy feliz. Lo hicimos Venezuela, vamos a ver cómo sigue yendo. Las cartas están echadas, tus pronósticos para este domingo, Carlos, ¿cómo ves a Mitvelis Castellanos? Yo soy muy malo en pronósticos, lo que sí es que creo que la organización Mi Venezuela es un ejemplo de gestión de cómo con ventajas comparativas y competitivas, hay materia prima de primera en Venezuela. Las mujeres son extraordinarias aquí. Con un plan certero, con unas metas realmente dispuestas y con mucha competitividad, el nombre de la franquicia Venezuela puede brillar en el exterior. Le deseo mucha suerte a la señorita Castellanos de Miami. En eso somos exitosos, exportando belleza. Pero no exportamos belleza, porque el Mi Venezuela es un modelo, es un modelo de gestión, donde muchachas muy bellas, independientemente del tema de la belleza o no, es un tema de preparación, y de cómo tú compites en un mercado realmente global. Eso es muy rescatable. Esther, a tu juicio, Venezuela se traerá la corona. Bueno, yo no soy muy amiga de los concursos de belleza, ni sigo con mucha frecuencia el tema, pero siempre que una venezolana o que una persona que sea preparada o sea exitosa en un reto como ese, pues es el mejor deseo que podemos tener. Bueno, y con estos comentarios así llegamos al final de la Semana Benevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por su compañía. Nos despedimos con Juan Gabriel y Juanes, quienes unieron sus voces para una nueva versión del famoso tema del cantante mexicano, Querida. Siempre piensa en mí, date cuenta de que el tiempo es cruel, en el pasado yo sin ti así, ven, 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 querida. Hazlo por quien más quieras tú, yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa, oh querida. Ven a mí que estoy sufriendo, ven, ven a mí que estoy muriendo, en esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien, querida. Querida, por lo que quieras tomar, ven, más compasión de mí tú tenes.